Mo-o-o-mo-li Pasa el tiempo y todo sigue igual Me levanto y voy a trabar Pensando cuándo esto va a cambiar Ey, ey, ey Ya no quiero preocuparme más Y que el dinero deje de importar Salir de viaje y nunca regresar Regresar Y no voy a parar Hasta salir de aquí Te he puesto lo que quiero Que lo voy a conseguir Yo nunca voy a parar Se van a repetir Los que nunca creyeron Cuando yo creí en mí Mamense un huevo Yeah, yeah Mamense un huevo Yeah, sí Pasó el tiempo y nunca me cansé Pocas veces la toalla tiré Pensando que no iba a suceder Yeah, sí Nadie sabe lo que yo sudé Todo lo que me sacrifiqué Nadie se con mis lágrimas Las veces que yo creí en mí Y no voy a parar Hasta salir de aquí Yo he puesto lo que quieras Yo he puesto lo que quieras Que lo voy a conseguir Y yo nunca voy a parar Se van a repetir Se van a repetir Los que nunca creyeron Cuando yo creía en mí Mamense un huevo Mamense un huevo No voy a parar No voy a parar Hasta salir de aquí Te he puesto lo que quieras Que lo voy a conseguir Yo nunca voy a parar Se van a repetir Los que nunca creyeron Cuando yo creía en mí Mamense un huevo Mamense un huevo Oh 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 Gracias.